Es no tratar de bajar bruscamente, que es el mensaje de hoy, porque mucha gente dice, bueno, ahora no como y me mato en la costanera que está habilitado, y bueno, eso puede traer problemas, articulares, depresión, baja de azúcar, nivel de azúcar, hipoglucemia, llamamos nosotros, mareos. Entonces es conveniente que una persona baje el 10% de su peso que desea en 6 meses, por ejemplo. Si una persona tiene, como en este caso que voy a hacer, subió 20 kilos, hay que promenerle más o menos unos 7, 8 meses en un programa de hacer actividad física todos los días, y otra cosa, no hacer 2 horas, empezar con, depende de la condición física de la persona, tendría que empezar, si no hizo nada este tiempo, empezar con 30 minutos sería lo indicado. A una persona dice, bueno, es muy poco, estoy acostumbrado. Bueno, si estás acostumbrado, pues bien, empecemos 45, agredemos 5, 10 todos los días, hasta llegar a 60. Y la persona que tiene la posibilidad de hacer los 5 días de semana sería lo ideal. Bajar el consumo de harinas, fundamentalmente, bajar el consumo de cosas envasadas, bajar el consumo de alcohol, bajar el consumo de sal. Hay una sal que se está usando mucho, que es la sal sin sodio para la gente que es hipertensa. Bajar el consumo de bebidas azucaradas, hay bebidas cero que no tienen azúcar para los diabéticos. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y otra recomendación es no hacer actividad física ahora que empieza a hacer calor otra vez, inmediatamente de comer al mediodía. Tengo pacientes que me dicen, miren, no tengo otro momento para hacerlo. Bueno, pues bien, entonces no almuerce, yo le digo. Hágase un licuado de frutas, que es algo que da hidratos de carbono de buena calidad y que no tiene nada de sal, le produce energía, saciedad. Esa persona puede tomar un licuado de frutas y a la media hora puede estar caminando, andando en bicicleta o lo que desee. Y quizás a la noche hacer un consumo más de calorías en sentido de proteínas y otros nutrientes que son esenciales. ¿Cuál es la actividad recomendada como para reiniciar? La más indicada es la caminata y la bicicleta. Hay personas que tienen problemas de mucho sobrepeso en la caminata, hay que tenerlo con mucho cuidado. La persona que tiene más de 30 kilos, la caminata, hay que hacerla con cuidado en la superficie que sea profundamente blanda en el césped. Lo que no debe hacer una persona con 20, 30 kilos de superficie es largarse a correr, porque seguramente al tercer día le va a doler la columna, la rodilla, la cadera, justamente por la sobrecarga. Por eso yo te insisto, te voy a mandar unas imágenes que sacamos justamente con este amigo para que veas, que vea la gente que nos está mirando, lo que son 30 kilos. Bajamos una bolsa de Portland que tiene 30 kilos. Y el mensaje para hoy es que si la persona que nos está mirando tiene 20, 30 kilos, tiene que estar sabiendo que su cuerpo está llevando una bolsa de Portland y el corazón, que es el que nos da la energía, el músculo y el corazón nos mueve, no sabe si estamos llevando la bolsa de Portland arriba o grasa. 30 kilos de grasa o 20 kilos de grasa y 20 kilos de cemento, de arena o de Portland, el corazón tiene que llevar lo mismo. Entonces ahí viene el problema que la mayoría de las personas con mucho sobrepeso tienen, lo que llamamos microimpacto, en sus rodillas, en su cadera. Entonces, recomendación no trotar. Y la persona que puede, que compre una bicicleta o una bicicleta fija, que eso es mejor aún porque no hay ningún tipo de impacto sobre las rodillas, sobre las caderas sobre todo. Mucha gente no lo hace, pero hay que hacerse chequeos antes de empezar la actividad. Sí, yo le recomiendo. Sobre todo hacerse estudios de cardiovasculares, presión, azúcar, es lo que estamos hablando. La mayoría de las personas con sobrepeso tienen colesterol, triglicerio, ácido úrico. Eso a la larga son peligrosos, pero es conveniente, sobre todo, contraerse la presión porque hubieron muchos accidentes cerebrovasculares, muchas crisis hipertensivas, muchos infartos en este tiempo. Por último, y para aquellos que todavía están sentados sin moverse, ¿cuáles tres beneficios que nos da la actividad física? Primero, la mejor calidad de vida. Segundo, baja la presión, baja el azúcar, mejor autoestima, mejora la vía de relación, la coordinación. Mire, todos los beneficios que se puede imaginar produce la actividad física y daño es ninguno. Es la única droga que yo digo que se puede usar para toda la vida.